En los últimos años viene cobrando fuerza ante todo en los países andinos de Latinoamérica la idea de buen vivir, como un término proveniente del quechua, suma causay, el cual hace referencia a la realización plena y armoniosa de la vida del ser humano como parte de la sociedad y la naturaleza que lo rodea. Tal ha sido la influencia creciente de la filosofía del buen vivir que muchos de sus planteamientos han influenciado la redacción de los nuevos textos constitucionales de Ecuador en el 2008 y en Bolivia en el 2009, en donde entre otras cosas se han generado innovaciones a nivel jurídico tales como la implementación de los derechos de la naturaleza y la plurinacionalidad, es decir, la aceptación que dentro de un territorio nacional existen diversas nacionalidades, todas ellas con la capacidad y el derecho de autogobernarse. El concepto buen vivir lentamente cruza las fronteras continentales y llega a espacios como Viena. Del 20 al 22 de febrero se llevó a cabo en la Universidad de Economía el congreso Guteslebenfueale, donde se dieron cita a diversos académicos, pensadores, estudiantes interesados en el tema. Bueno, vamos a ver desde qué perspectiva ven los científicos europeos, cómo miran hacia Latinoamérica y cómo conceptualizan ese del buen vivir y cuál es la forma en que esto ha trascendido de Latinoamérica hacia Europa. Me fascinó mucho el concepto buen vivir del buen vivir y yo siempre quiero llegar al punto de lo que se puede hacer para todos y no a ciertos pequeños y qué conceptos hay. Hay miles de ideas de diferentes personas y diferentes países y de diferentes ciudades para conocer un poco más y para que también se pueda actuar. Algunos elementos importantes que hacen parte del buen vivir son el derecho a la vida, la vejez, la muerte digna, la satisfacción de las necesidades, el respeto por la naturaleza, el derecho de las diversas culturas existir, entre otros. In der Tradition des Andinen-Südamerikas sind Formen des Zusammenlebens entstanden, die bei den neuen Herausforderungen, denen wir im 21. Jahrhundert gegenüberstehen, in bestimmter Weise besser geeignet sind, damit umzugehen als die westlichen Entwicklungsvorstellungen. Das, was sich in den letzten Jahren auch rund um Buen Vivir abgespielt hat, ist nur so ein Beispiel, dass wir hier in Europa gut beraten werden, Lateinamerika als Partner ernst zu nehmen und das heißt auch als intellektuellen, als politischen Partner und das heißt, dass es Ideen gibt, die auch aus dem Süden in den Norden wandeln können. Wenn wir nach Europa schauen, so sehen wir doch eine große Fülle, auch ein Fatalismus, Politikverdrossenheit, einen Lebensstandard, der viel höher ist, aber eigentlich nicht das Gefühl, dass man dieses Gemeinwesen gestalten kann. Und diesen Punkt, glaube ich, das ist etwas ganz Wesentliches, das wir lernen können. El Buen Vivir es una ventana que lleva la reflexión conjunta acerca de las diversas ideas que hacen parte de nuestras sociedades e invita a la participación activa de todas y todos los interesados en concebir nuevas formas de relaciones sociales. Vielen Dank.